Manual de Posturas Correctas del Mundo Digital Módulo 3. Ejercicios para manos, torso y piernas Manos Brazos extendidos hacia el frente Extender las muñecas y los dedos lo más que se pueda Brazo extendido con la palma mirando hacia arriba Tomar el pulgar con la mano puesta y jarrarlo hacia adentro Repetimos con el brazo puesto Extendida la mano, se flexionan los dedos a la altura de los nudillos Se doblan los dedos a la altura de las falanges media y distal Se aprieta el puño con fuerza y se regresa a la posición de inicio Repetir los tres movimientos Con el pulgar se van tocando cada uno de los dedos Torso Manos sobre la nuca Flexiones laterales con la otra mano apoyada sobre la cintura Intercambiar brazos y flexiones de manera continua Cruzar pierna derecha sobre pierna izquierda Con el brazo izquierdo se jala la pierna derecha generando torsión hacia el tronco apoyando la mano derecha sobre el respaldo de la silla Repetimos el lado contrario Piernas Se toma la rodilla con ambas manos y se jala hacia el pecho Repetir con la pierna contraria Hasta aquí los videos de posturas correctas del mundo digital Disculpa unanimity Lo que aparece aquí los videos de posturas correctas del mundo digital Puedo hacer un turbo Enseñar de la silla La la lucha La 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 la